Copa del Mundo, la gran aparición de Gabriel Martinelli, qué decir de Gabriel Jesús, el goleador, junto en la Copa América de Brasil 2019, junto a Firmino, hoy Firmino ni siquiera está, hoy tampoco está Gabigol, pero hoy está Gabriel Martinelli, ese gran extremo que tiene, el Arsenal de Inglaterra y lo mencionado por Ariel, Rodrigo, una de las apariciones más sorprendentes, al igual que la de Vinicio Junior. Hoy Vinicio Junior sigue en el banco, hoy Neymar recuperándose de esa inflamación en uno de sus tobillos, y en la mitad de la cancha Brasil jugará con Fabinho y Fred, sin Casemiro, quizá la pieza clave del equipo de Tite, qué hablar de Dani Alves, que vuelve a ser titular, y como ya es habitual, el capitán del hombre hoy jugando en el fútbol mexicano, más precisamente en los Pumas de la Unama, allí está justamente Casemiro, este enorme volante central que tiene el conjunto brasileño, el equipo sudamericano, la sonrisa de Vinicio Junior, Richard Gleason, Rafinha, los titulares hoy todos en el banco, y los que alguna vez fueron titulares, hoy todos, todos en el campo de juego, Ariel Rodríguez. La edad de los cuatro delanteros, Anthony 22, Rodrigo 21, Martinelli 21, Gabriel Jesús, que es el más veterano, tiene 25. ¿Eh? Hablar del recambio, que me vengan a hablar del recambio, los pibes que tiene Brasil. A continuación, subí el volumen de la televisión, viví fútbol, soñé fútbol, sentí fútbol, disfrutá esta Copa del Mundo, aquí en Teixe Sports, el canal de la Argentina, mañana, aguante corazón, aguante, mañana, aguante Argentina, aguante, para que viva el fútbol, mañana la Argentina frente a Australia, junto a Ariel Senociaín, junto a Gastón Edul, y todo nuestro equipo periodístico, que desde muy temprano, estará cubriendo todas las expectativas, y todas las novedades del equipo de Escaloni, aquí en el Luceil Stadium, estamos aguardando por Camerún y Brasil, se despliegan las banderas, se encienden las luces, comienza el show, señoras, señores, amigos del fútbol, con Neymar fuera, incluso del banco de los suplentes, se nos viene la fiesta del fútbol, a continuación, en la definición de este grupo, el grupo G, último cruce de los octavos de final, ya el cuadro está armadito, solo falta quién será primero y segundo, en este grupo, nos preparamos para Brasil y Camerún. ¡Mmm! Ante la atenta mirada de Dani Alves, el experimentado capitán brasileño, hoy como titular, en el conjunto de Titi, Choupo Motting, junto a Boubacar, el capitán de Camerún, y la expectativa enorme del equipo africano, de buscar ganarle a un histórico grande en los mundiales como Brasil, y meterse, ¿por qué no?, en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Ya la sorpresa la dio Japón, ya Alemania está fuera de la Copa del Mundo, hace un instante Uruguay, le ganó a Gana 2 a 0, pero quedó también afuera de este mundial. Allí estaba Rodrigo, espera su oportunidad en la saga central Bremer, el marcador central de la Juventus de Italia, junto a Eder Militao, el marcador central del Real Madrid. Hoy el arquero será Ederson Moraes, el arquero habitualmente titular y referente del Manchester City, de Guardiola allí en Inglaterra. La música del mundial, sonido de Copa del Mundo, señoras, señores, con ustedes los protagonistas, con ustedes brasileños y camerunenses, en el campo de juego. Aquí están Brasil y Camerún, y lo vivís, lo sentís, lo disfrutás, en el canal del Mundial. Escuchamos con atención el himno nacional de Camerún. ¡Gracias! 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 Así pasaba el himno de Camerún, y a continuación, y a continuación, escuchamos el himno nacional de Brasil. ¡Gracias! 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 A continuación Nuestro comentarista Esta noche aquí en el Lucegles Stadium de Doha El señor Ariel Rodríguez Y los 11 titulares del scratch Del equipo de Tite Así forma la verde y amarela Así forma la selección de Brasil El arquero es Ederson En el fondo Dani Alves De récord para Dani Alves 39 años el más veterano De Brasil en Mundiales Bremer con Militao Y Alex Telles Por delante de ellos Fabiño y Fred Adelante Rodrigo Como enganche en el lugar de Neymar Por los cortados Anthony Martinelli El único delantero Gabriel Jesús Todos pibes del medio hacia arriba Gabriel Jesús 19 goles en 56 partidos Unos cada tres Con la selección brasileña La arenga de Ederson De Bremer De Militao Allí observamos justamente Allí observamos justamente A Fabiño Uno de los jugadores más representativos El hombre del Liverpool de Inglaterra Que conduce tácticamente Klopp Junto a Fred Dos del Manchester United Dos del Manchester United Allí estarán Fred Y Anthony Dos del Arsenal de Inglaterra Gabriel Martinelli Y Gabriel Jesús Dos del Real Madrid Rodrigo y Eder Militao ¿Qué me cuenta? Ederson el arquero del Manchester City Hoy titular Alex Telles En el conjunto de Tite El hombre del Sevilla Mueve Brasil Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Hacia todo un país Estamos viviendo la Copa del Mundo Están jugando Camerún y Brasil Camerún De izquierda a derecha En sus pantallas Hoy Brasil vestido de azul Atacando de derecha a izquierda Y comienza La emoción Aquí en el estadio Lusail La salida de Brasil En el comienzo del partido Alex Telles El desvío Y el lateral El primero de la noche Para el conjunto africano Se confirma lo que le decíamos Cuatro delanteros Pone Camerún En Beumo Abubacar Y en Gamaleu Sale con todo Buscando a Camerún No le queda otra que ganar Si quiere Clasificar a los octavos De la Copa del Mundo Primer lateral Ahora el segundo lateral Para el conjunto africano Para el ingreso Collins Faye El lateral derecho No va a llegar El capitán Y número 10 Vincent Abubacar El balón se pierde Por línea final Allí está el capitán De Camerún Ese es Bremer El primer central De la Juventus de Italia Hoy como titular En el equipo de Tite Ante la atenta mirada De su celular Del presidente De la FIFA Infantino En uno de los palcos De este imponente escenario Sale Brasil del fondo El arquero es Ederson El central es Edder Militao Se adelanta ahora Brasil Lentamente a la derecha Con Anthony La dovina El ex hombre del Ajax De Holanda Qué bien lo hizo Anthony Hace vivir el fútbol Corre Rodrigo Espera Gabriel Jesús Se cierra Gabriel Martinelli Viene el centro Atrás Lo tiene Gabriel Martinelli Finalmente se diluche El ataque profundo De Brasil E insiste el equipo De Tite Con la pelota Gabriel Jesús El remate El arco De Zurda De Anthony Remata Rebota Y la recibe Alex Tichis Brasil y la pelota En el comienzo del partido Amigos del fútbol Nos preparamos Para un espectáculo Que promete mucho Del juego Y la pelota Hoy Brasil vestido de azul El equipo De Tite El taco de Anthony Se desprendía Fred Buen cruce Del marcador central De Camerún Tolo Lateral para Brasil Ya la pelota Del equipo de Tite Dani Alves Se le escapa la pelota A Fred Lateral para el conjunto De Camerún Comenta Ariel Rodríguez En el comienzo Del primer tiempo Atrevida Camerún Sale a presionar Bien arriba Si Brasil Zafa De la primera Presión Puede escaparse Como pasó En esa jugada anterior Atentos con Anthony Anthony Le puede ganar El lugar a Rafinha Hoy puede ser Exhibición de Anthony Ataca Camerún En offside O no Con la mano Se la llevó Con la mano Brian Enbeumó Si señor Mulo Y brazo izquierdo De Inbeumó Hay tiro libre Para Brasil La salida Del equipo Sudamericano Alex Teches Se deja corta Esa pelota Igualmente la recupera El hombre del Sevilla Va saliendo El zurdo Lateral izquierdo Del equipo de Tite La va dominando Brimer Este es Eder Militao A continuación El capitán Esta noche Daniel Luis Fred Brimer El hombre De la Juventus Presionado De cerca Por Enbeumó Largo envío Buscando a Anthony Buscaba también Daniel Luis La revienta Cunde En el doble pivot Junto a Anguisa En la mitad De la cancha El hombre del Napoli Jugando para el conjunto Africano Pelota afuera Ante la atenta Mirada del capitán Daniel Luis Lateral para Camerún Estamos llegando A los primeros Cuatro minutos De este primer tiempo Aquí en Doha Estamos viviendo Camerún cero Brasil cero La pelota es de Christopher Woh El primer marcador central Del equipo de Camerún Collins Fay La domina lateral derecho Allí está el 19 Fay Atrás con su arquero En pase Salida del equipo africano Evoce Directo y paralelo Buscando elevado El pase para Tolo No va a llegar Corta Dani Alves Falta Contra Anthony Sanciona el árbitro Del partido El norteamericano El hombre nacido En los Estados Unidos Estoy hablando De Ismael El fat Y hay tiro libre Que le pertenece a Brasil Mañana te esperamos Desde muy temprano Con la Argentina Y con Australia Buscando un lugar Entre los ocho mejores De esta copa del mundo Mañana Argentina Australia Aquí en Tays Sports El canal del mundial El canal de la Argentina La salida para Brasil Alex Telles Buen anticipo De Fay La recupera otra vez El hombre del Sevilla Alex Telles Pelota del arquero Ederson Moraes Aquí está Eder Militao La va dejando Para Dani Alves Buscando Encontrar los espacios Allí está el hombre Del Manchester United Fred Eder Militao Fred Que bien la pisa Anthony Que habilidad que tiene Este por Dios Va Anthony Falta Tiro libre para Brasil Porque te encara Para adelante El actual delantero Del Manchester United Ha tenido hasta problemas Con los árbitros Y los rivales En la Premier League Y él habla de su capacidad Y su fútbol Más que potrero De su región Y este sí que juega Más brasileño que nunca Terrible Tiró todo lo delá Para la tarjeta amarilla Fue amonestado Fue amonestado no más Tres jugadas En seis minutos Que llevamos de juego Tres veces Dos de ellas Con lujos Anthony Es de exhibición Le decíamos La prensa brasileña Dice que Rafinha No cumple según Lo que piensa Titeo O sea para Titeo Es indiscutido Anthony Puede pelearle El puesto a Rafinha Dependiendo del partido De hoy Veremos Lo que sucede Que Rafinha Tiene muchísimo más retroceso Claro Que este Anthony Que para adelante Es un avión Le da más equilibrio Sí señor La salida para Brasil Igual entre uno y otro Allí hay que aviar Para repartir Del otro lado Hoy descansa Hoy descansa Vinicio Junior Hoy está jugando Gabriel Martinelli Que también tiene una explosión Y una velocidad asombrosa La falta Y el tiro libre Para Camerún Dura infracción Me parece que lo van a molestar Al hombre de Brasil A Fabinho O no fue Fabinho Venga para acá Le dice Así fue Eder Vilitado Lo fue a buscar lejos El primer central Del Real Madrid Hay tiro libre Para Camerún Está bien Camerún Arrancó bien El partido Sí fuerte Está bien Está bien La morilla Está bien Tener controlado El partido Aunque en realidad Hemos visto Un mundial De pocas amonestaciones Pocas tarjetas En realidad La falta La subiría El lupeno 6 Nicolás Engamaleo Que juega por la izquierda En el conjunto De Camerún Converse y discute Fred No está de acuerdo Tampoco Fabinho La cuestión Que fue amonestado Eder Militao Por aquella falta Contra Engamaleo Ahí tiro libre Para Camerún Estamos llegando A los 8 minutos Del primer tiempo En el estadio Lusail Camerún 0 Brasil 0 Viviendo la definición De este grupo Buscando los últimos Dos equipos Del cruce De octavos Ya está el cuadro armado Falta definir Este grupo Quedó afuera Ayer Alemania Quedó afuera Hace un ratito Uruguay Y la pelota De Camerún Tocaba de primera Sacude Hasta allí baja A buscar esa pelota Anguiza El hombre del Nápoles Anguiza Christopher Wu La domina El primer central Mete Wu Otra vez ahora Sobre la salida De Tolo Viene a buscar Esa pelota Engamaleo Es rapidísimo Y muy habilidoso Engamaleo Abre con Tolo Otra vez con Engamaleo Lo marca de cerca Firme El amonestado Eder Militao Limpio quite Recupera ahora De primera Fred tocando Para Anthony Lo que juega Anthony por Dios Y viene para Fred Ya la pelota Es de Camerún Ya la pelota Es de Pierre Koundé La salida Con Christopher Wu Este es Collins Fahy Escapa muy bien Ahora Anguiza Se va adelantando Camerún Con Anguiza Juega de primera Fahy Entrega mal Recupera Fabinho Con todo abajo Limpio quite De Christopher Wu La pelota vuelve a tomar Para Brasil Fabinho Alex Tellez Este es Bremer A continuación Bremer Sale jugando corto Con Eder Militao El único amonestado Que tiene Brasil Eder Militao Fabinho Militao Fabinho Delante de él La pide Dani Alves Bien abierto Sobre la derecha Espera Anthony Bien abierto Sobre la izquierda El que recibe De cabeza es Gabriel Martinelli En posición fuera De juego Indirecto Y tiro libre Para el seleccionado De Camerún Qué bien que está Camerún Adelantado Presionando Miren como lo deja En posición adelantada Martineri Recién Wu Sobre la pérdida Atacó Y le sacó La pelota A Gabriel Álvarez Apareció muy atento Camerún En el arranque Del partido Pensemos Pensemos que el otro día Ante Serbia Cada vez que Serbia Pasaba la mitad De la cancha Daba sensación De gol Del equipo europeo Allí observamos Al entrenador De Caberún Y el tiro libre Para el conjunto africano El derechazo De Fay Responde de cabeza El capitán Daniel Alves No llegaba Anthony Este es Anguiza Atrás con su marcador central En voz A continuación El arquero Davies Espasí Espasí sacándola Con Christopher Wu Otra vez El arquero Espasí Presiona en la zona Gabriel Jesús Da una mano Permanentemente Fred A espaldas De Dani Alves Ya devuelve Finalmente Dermilitado La peinaba Anthony La sacaba de zurda Noulotolo Se viene Fred Levanta Sobre Gabriel Jesús Así está Gabriel Jesús El hombre del Arsenal El ex atacante Del Manchester City El taco para Anthony Se viene Brasil Anthony Dani Alves Levanta el capitán Que vuelve de cabeza Firme Christopher Wu El rebote en Fabinho Lo presionaba Lo molestaba Lo hostigaba Vincent Aubo Acar El capitán De Camerún Ya la pelota Del arquero Davies Espasí Pisa firme Gabriel Jesús Se mira su tobillo El anterior Que decíamos Que salió Bien Gu A la mitad De la cancha A quitarle la pelota Lo tocó Está bien Pero en algún momento Rengueaba Por suerte puede seguir El derechazo Del arquero Espasí Limpio quite De Fabinho Se quejaba Eric Choupomotin La pelota De Brasil La pelota Es De Gabriel Martinelli Ahora jugando Para Alex Tello Recibiendo de Fabinho Alex Telles Bremer En la derecha Espera Anthony La pelota pasa Ahora por Ender Militao Daniel Luis Fabinho Anthony A Anthony Lo marca Toló Sigue Anthony El pase Muy largo No va a llegar Gabriel Jesús Saque de Vesta Para Camerún Se escuchaba El grito De Titea Fabinho Fabinho Pero Fabinho Está cerrado Lo cierra Bubacar Uno de los dos Delanteros centrales Ven aquí está Ahí está Titea Tal vez acomodando Esto Necesita que la pelota Pase por Fabinho Lo que gritaba recién Cuando salía Del fondo Brasil La salida Para Camerún Cuando miro El reloj y marca Amigos del fútbol 12 minutos Del primer tiempo En el estadio Luzail Camerún y Brasil Empatan 0 a 0 Y lo está viviendo A través de Teixe Sports Esperando La copa del mundo Y los octavos De final Donde mañana La Argentina Jugará frente a Australia Y así estaremos Para la Argentina Y para Australia Buscando los cuartos De final Del mundial Bremer Dani Dani Alves Anthony La domina el zurdo Anthony Y el público Se entretiene con la ola Bremer El pase muy bueno Para Rodrigo Allí va Rodrigo En cara El reemplazante hoy De Neymar Rodrigo Jugaba con Fred Otra vez con Rodrigo Otra vez con Fred Cierra atento Faí Y la termina devolviendo Christopher Wu Allí estaba atento Eder Militao La corregía Fabinho La corre y la controla Anthony Anthony lo marca De cerca el zurdo Toló Firme el lateral izquierdo Camerunes Traba lucha y gana Toló Marca Fabinho Dice que no hay nada El árbitro Y la recupera otra vez Brasil con Fabinho Este es Bremer A continuación Eder Militao Brasil y la pelota Dani Alves Anthony En un marco imponente En el estadio Lusail Con capacidad Para más de 80.000 personas Un estadio Casi colmado Para vivir Camerún 0 Brasil 0 Pelota de Dani Alves Anthony Toca Brasil Dani Alves Fred En el área Espera Gabriel Martinelli Allí Martinelli Y el arquero El arquero Davis Y Pansila Manda al córner Lo tuvo El hombre del arsenal De cabeza Lo tuvo Gabriel Martinelli Un zurdazo Como con la mano de Fred Tiro de esquina Para Brasil Qué lindo pase de Fred El movimiento de Martinelli Es perfecto Le sale un poco Al medio Donde estaba Pasi Que llega a salvar El manotazo salvador La primera clara del partido Y el córner de Brasil En la punta izquierda Le va a pegar Rodrigo Ya en el área De Camerún Espera Eder Militao Junto al marcador central De la Juventus Bremer Viene el centro De Rodrigo Muy pasado La baja Gabriel Jesús Y abraza Que de meta Para Camerún Comenta en Tays Sports Ariel Rodríguez Va cediendo La presión de Camerún Va apareciendo Brasil Tiene que ajustar Un par de bailes Sobre la pelota Un par de gambetas En el arranque Del partido de Anthony Ahora más Aparición de Rodrigo Necesita más De Rodrigo Mientras tanto El entrenador Pide que la pelota Pase por Fabinho Preocupa por momentos Porque lo presiona bien Camerún arriba Con sus cuatro delanteros Ahí lo pueden ver Cuatro delanteros Le pone Camerún No deja de sorprender La imagen Juega con muy pocos volantes Y muchos delanteros Recupera Fabinho Ya las pelotas Del hombre del Liverpool Allí está Gabriel Martinelli El atacante Del Arsenal Sigue Gabriel Martinelli Es rapidísimo Gabriel Martinelli No lo pueden parar A Gabriel Martinelli Ya en el área Espera Gabriel Jesús Por el área También viene el centro Para Anthony A ver qué hace el zurdo La peina de cabeza Para Dani Albert Que no llega Presiona Brasil Y el zurdazo largo De Bosé Bien plantado Con doble golpe de pecho Y una categoría notable Bremer Sale jugando Brasil Fíjate que los delanteros De los costados Tienen que volver Tienen que hacer el esfuerzo Porque si no Queda muy descompensado Camerún Los que no regresan tanto Son Chupomotin Y Abubacar Fabinho Aquí Alex Telles Se adelanta el zurdo El Sevilla de España La maneja Gabriel Martinelli Otra vez Fabinho El buen volante central Del Liverpool de Klopp La salida con Bremer Otra vez Fabinho En la derecha Espera su oportunidad Del zurdo A perfil cambiado Anthony El ex atacante Del Ajax Hoy en el Manchester United Aquí está Gabriel Martinelli La juega atrás Martinelli Engancha Rodrigo Amaga el hombre Del Real Madrid Alex Telles La tiene Gabriel Martinelli A Martinelli Lo marca Faggy Viene el centro Espera Gabriel Jesús Esto será de Dani Alves La tiene el capitán Dani Alves Ataca la verde amarela Hoy vestido de azul El taquito de Anthony Al córner Se termina sacando Desde la derecha Ahora No hubo Toló Tiro de esquina Para el equipo de Tite Córner para Brasil Toló no se desanima Sabe que tiene que estar Bien encima De Anthony Pero Anthony Es puro lujo Se quiere ganar La titularidad Anthony Porque tira lujo Todo el tiempo Vendrá el tiro De esquina Desde la derecha Para el seleccionado Sudamericano Le va a pegar De zurda Y se va a cerrar Al vértice El zurdazo Del hombre Del Manchester United Estoy hablando De Anthony Que no se sujete En el área Marca el árbitro De los Estados Unidos Viene el centro Busca Eder El rebote Marcando el ataque Y con infracción Estaba Alex Tellez La falta La sufre Enveumó Y enveumó Saca este tiro libre Para Camerún Lo va cambiando Anguiza El volante central De Camerún El hombre del Napoli De Italia La salida Sobre la izquierda Controlo Ahora viene la pelota Para En Gamaleu Falta Contra Nicolás En Gamaleu Hay tiro libre Para Camerún Ahí están los duelos En Gamaleu Con Con Dani Alves Del otro lado Pasa exactamente Lo mismo Con Tellez Y enveumó Los delanteros Que tienen que hacer El retroceso Si los laterales De Brasil Pasan al ataque Balón elevado La disputa En el juego aéreo Enveumó No llegaba Alex Tellez Pero ya la controla El arquero Ederson Moraes El arquero del Manchester City Hoy titular Reemplazando A Alison Becker El habitual Arquero titular Del Liverpool El arquero tiene Brasil Más o menos El pase de Ederson Que tiene mejor primer pase Que incluso Los marcadores centrales Ataca Anthony La domina el zurdo Anthony lo marca de cerca En Gamaleu Pega la vuelta Balón de Brasil La salida de Bremer Aquí está Alex Tellez Fabinho Buena presión De Anguiza La vuelve a controlar Sin problemas El arquero Ederson 20 minutos se van a cumplir Amigos del fútbol Miro reloj y marca Amigos de Taysports Brasil Cero Camerún 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 El balón ahora controlado por Christopher Wu Se adelanta el primer marcador central del equipo africano Aquí está Collins Fay, el lateral derecho Fay Baja a buscar esa pelota el número 10 y capitán Vicent Awobakar Se viene Camerún, se viene Anguiza Choupo Moutin, a ver qué hace Eric Choupo Moutin lo esperó ahora a Tolobi en el centro Golpe de Spuneo Larkiro Ederson Interceptando lo que podía ser el primer gol de la noche Estuvo cerca Camerún El zurdazo de Alex Telles Y a los 20 minutos amigos del fútbol El reloj marca que Camerún cero Brasil cero Estuvo cerca Camerún, muy buena postal de lo que está pasando en el partido Camerún con la pelota Trata de jugar, de ser protagonista, muchos delanteros Recién con todos los delanteros que tiene terminó la jugada El lateral izquierdo Toló Llegó a fondo, despejó Ederson, la primera que tuvo Camerún Presiona Y le cometen falta a Gabriel Jesús La falta la termina cometiendo Anguiza Hay tiro libre para Brasil Entretenido primer tiempo Ariel Sí, va bien, porque la pelota corre dos equipos con buenas intenciones No hay demasiadas infracciones, no hay un juego cortado Y a pesar de que no tiene muchas jugadas de gol Se va adelantando Brasil en la derecha ahora Rodrigo toca la pelota de primera para Fred y Fred recibe ahora cortito para Anthony Anthony que mete una bicicleta, la va a jugar para Alex Telles Este es Gabriel Martinelli por el área, espera Gabriel Jesús A Gabriel Martinelli lo marca de cerca Fahís viene el centro, busca a Fred Eleva el remate El número ocho del Manchester United Fred saque de meta para Camerún Veremos si Rosa En el remate Aquí está Fred Le queda incómoda No, no, Rosa Directo Saque de arco nomás Le quedó para su pierna incómoda a Fred Pero Fred suele llegar Es la seña que hizo el árbitro Yo por eso te decía Veremos si Rosa En realidad no Pero el árbitro hizo esa seña Y hay córner para Brasil Choupo Mouti marcando de cerca a Fabinho De arriba va bien Brasil Viene el centro de Rodrigo El primer palo Despeja, no quiere Lola No quiere Candombel Número 10 Y capitán Vincent Auboubacar Hay nuevo tiro de esquina Desde la izquierda Cedido por Auboubacar Para el seleccionado de Tite Centro cerrado de Rodrigo Espera Fabinho Espera detrás de todo Se ha derribilitado Viene el centro cerrado El primer palo Termina despejando de cabeza A medias El número 20 en Baumó Se le escapa la pelota Allí volvía justamente Fabinho Creo que lo que menos hace Infantino Es mirar el partido Será salida para Camerún Justo O mira mucho el teléfono Justo las dos veces que lo enfocaron Estaba mirando el teléfono Ante la atenta mirada La salida para Camerún Buena presión de Rodrigo Se complicó la vida Christopher Woh Se salva el primer central Saque de meta Para el seleccionado de Camerún Nos hemos acostumbrado a estos chicos que crecen ya con la presión incorporada sobre el rival en la salida Cosa que antes no pasaba antes No pasaba tanto Aquella imagen de todos sufriendo porque Burrito Ortega tenía que correr Algún rival Lo recordarán Bueno Ahora directamente Los delanteros Corren hacia atrás y mucho como en este caso los brasileños Daniel Luis Recupera Anguisa Ya la tiene Tolo Este es En Gamaleu Recupera esa pelota Gabriel Jesús Ya la controla Daniel Luis Falta contra el capitán brasileño Tiro libre por falta contra Daniel Luis Para el seleccionado de Brasil Ahí está la falta Brasil no es constante A Brasil lo incomoda la posición de los Todos los delanteros Esta es la jugada de Camerún La más clara Centro fuerte de Tolo Hacia atrás Para buscarlo a Chupo Motti Muy bien por el arquero Llegaba a buquejar también Así la domina Fabiño Levanta Fabiño El pase elevado viene Para que controle Martinelli Sigue Gabriel Va Martinelli Desbordó Martinelli Enganchó Martinelli Atrás Busca va Gabriel Jesús También Rodrigo Ni uno ni otro Insiste Brasil Buena presión de Fabiño Encara Rodrigo Toca para Fabiño Vendrá al centro de Fabiño No Viene la pelota para Telles Que ahora sí Coloca al centro Alex Telles Sacaba de cabeza Tolo La controla el capitán Dani Alves Este es Fred A continuación Anthony Sigue Anthony Levanta Anthony De zurda Y al córner La saca Christopher Wu Tiro de esquina Desde la derecha Para el equipo brasileño Se está empezando A venir Brasil La jugada empezó Con marca registrada Martinelli Encarando Al lateral Y terminó Por el otro lado Con Anthony Hay córner Para Brasil Dani Alves Anthony El centro Devuelve de cabeza Sacando el peligro Y dando una mano En plena posición defensiva Cunde E insiste Brasil Alex Telles Aquí está Gabriel Jesús Este es Rodrigo Rodrigo toca de primera Para Martinelli Se diluye el ataque Brasileño Recupera esa pelota Para Camerún Cunde Falta contra Pierre Cunde Hay tiro libre Para la selección africana Justamente lo que hablaba Martinelli Perdió la pelota Y salió Rápido Salió más rápido De lo que estaba jugando antes Para tratar de recuperar La pelota La falta de Fabinho Pero atrás Llegaba Martinelli La salida De Anguiza La domina Collins Fahí Este es Christopher Wu Se adelanta El número 4 Wu Anguiza La domina El habilidoso El número 20 Y zurdo En Beumo Falta contra el 20 Y hay tiro libre Para la selección De Camerún Veíamos a Neymar Así como la El cuerpo técnico Brasileño El médico brasileño Rápidamente salió A confirmar la entorsis En su tobillo derecho Hasta aquí No hemos tenido más novedades De cuándo podría jugar La especulación En la prensa brasileña Es que llega Para el partido De octavo de final Contra Corea ¿No? ¿Cuándo estaría jugando? El lunes ¿No? Si llega a quedar El lintero Claro, lunes Si queda puntero ¿No? Y el rival sería Corea Que quedó afuera Dejó eliminado Al equipo uruguayo Clasificó Portugal y Corea En el grupo Donde también estaba En Uruguay Gana Se viene Camerún Buscando el gol Fabinho que revienta La pelota rebota En Nicolás En Gamaleu Y ya la controla Tolo Este es Anguiza La cambia toda Cunde La domina Collins Fahí 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 que toca La pelota Sobre la derecha Para el zurdo A pierna cambiada Juega En Beumo Se adelanta Camerún Llegó al fondo Se le escapa la pelota Fahí Saque de meta Para Ederson Salida para Brasil Bueno ahí tenés El lateral Pasando al ataque Fahí y Martinelli Siguiéndolo Hasta el fondo Lunes a las 16 horas Si Brasil queda primero De grupo Frente a Corea Pero primero No nos adelantemos Mañana juega Argentina Y antes en la pantalla De Taze Sports Tenemos toda la previa Pero además tenemos El partido entre Países Bajos Y Estados Unidos Hipotético cruce de cuartos Con la Argentina Y Australia ¿No? Hipotético no Confirmado cruce De cuartos Se adelanta Brasil Pica Gabriel Jesús Se viene con la pelota Rodrigo en cara En la personal Rodrigo Desde atrás lo desestabilizaron Y le cometen falta Y termina cometiendo infracción Desde atrás Cunde Y lo molesta La Pierre Cunde Buen arranque De Rodrigo Tiro libre brasileño Esto lo va a tener Que hacer Camerún Porque queda muy jugado El mano a mano Pierre Cunde perdió En la mitad de la cancha Con Rodrigo La primera Que pasa bien Rodrigo Alón Neymar Después lo toca Atrás claramente Bien derribado Insisto con que Rodrigo Es una especie De comodín táctico Para el entrenador Lo usa En la posición De Wynn Lo puede llegar a utilizar Porque de hecho Allí Juega en el Real Madrid Pero ahora Lo está haciendo jugar En la posición De Neymar Hay tiro libre Para Brasil Casi frontal Sobre el arco Que defiende Davis El arquero De Camerún Acomoda La pelota Rodrigo A él le cometieron La infracción Él quiere ejecutar Este tiro libre Y marcar Hasta aquí La ventaja El partido Está cero a cero Brasil en busca De la primera emoción De la noche El equipo De Tite Buscando la apertura Del marcador El primer gol Del partido Acomoda la barrera El arquero En paz y Todos arriba Detrás de todos Abajo Escondido Una barrera De cinco hombres Se arroja Por detrás De todos Por si patean Por bajo Muy fuerte Está Rodrigo Detrás de todo Se ubica Tolo En una barrera De muy buena presencia Física Mucha altura El segundo En la barrera Es Eric Choupo Moutin Le va a pegar Dani Alves Pero quién Se la quita Rodrigo Me parece Que va Rodrigo Aunque como toma Carrera Dani Alves Puede haber sorpresa Va Rodrigo No más Rodrigo Barrera Daniel Alves Aquí está Bremer Levanta Bremer No va a llegar Gabriel Martinelli Tras la cobertura De Collins Fahí Aizaque Desde el arco Para Camerún No está claro Brasil Como este tiro libre De Rodrigo Flojito Rodrigo tuvo Una aparición Y tal vez Eso tenga que hablar Con Tenga que ver Con el rendimiento De Brasil Un par de Anthony En el arranque Explosivas Y después Se fue apagando El reloj marca 30 minutos Camerún Y Brasil Están igualando 0 a 0 Mañana Las pregas De la Argentina Mañana Argentina Australia Mañana Países Bajos Frente a los Estados Unidos En el cruce De octavos De octavos Mañana La ilusión Argentina De fútbol Estará nuevamente En la pantalla De Taze Sports Mañana Desde muy temprano Por Taze Sports Por la Argentina Australia Bien tempranito Arrancamos Con Países Bajos Y los Estados Unidos Cruce justamente De cuartos Entre argentinos Y australianos Marca Arroja el piso Y la saca De zurda Fuera Alex Teches El hombre del Sevilla Lateral Para el conjunto Africano Beumo El hombre del Brentford Que a último Momento Ingresó En la Copa Del Mundo Y los laterales Pasan mucho El ataque En Camerún Peina Eric Choupo Moutin Cubre Sin problemas Bremer Ya la controla Ese hombre El arquero Ederson Moraes Está haciendo Buen partido Camerún Con su atrevimiento Con su postura De salir a atacarlo Uno pensaba Que iba a dejar Espacio Para que Brasil Haga desastre Arranca Rodrigo Me parece Que pica Anthony Solo por afuera Falta Lo van a molestar A Collins Otra vez Sobre Rodrigo Tiro libre Para Brasil Justo de esto Hablábamos Con su atrevimiento El ir a presionar Arriba Llamaba la atención Que en tantos minutos No había quedado Nunca expuesto Salvo en la primera Pero aquí pasó La presión pasó De largo Zafó Rodrigo Y escapó Por eso saben Que tiene que ir A la falta de directa Por eso Tres amonestados Corta Apenas se les escapan Corta de atrás Y no lo dejan correr Aquí fue tarde Y el tiro libre Es muy cerca del área Como el anterior De a poco Brasil Va venciendo Ese mano a mano Que le plantea Camerún Hay tiro libre Para Brasil Ante la atenta mirada De Dani Alves Otra vez que ahora sí Me parece que le pidió Su chance a Rodrigo Antes el remate De Rodrigo Dio la barrera Ahora Dani Alves Creo que la pidió Le mostró la chape Le dijo Ahora voy yo Ya por la mirada Asesina Vamos a ver Vamos a ver Dani Alves Arriba y elevado El remate Será salida Para Camerún No le pegó bien Dani Alves Insistimos A sus 39 años El más veterano En Copa del Mundo Superando a Yalma Sánchez Ayer Perdón Yalma Santos Ayer le Lo bromeaban a Bueno Mirá esto es nombre Mamita querida Andá a pararlo A los dos Justamente le hablaban A Dani Alves De si iba a jugar Porque claro Pasaban los partidos Después viene la etapa decisiva Y él decía Bueno yo no tengo ningún problema Yo de última Si tengo que tocar La batería Porque Brasil Llega cantando Eso habla de la manera En la cual lo vive Todo Dani Alves Ante la atenta mirada De uno de los palcos De Ronaldo Del gordo Ronaldo Y de Roberto Carlos Están viviendo hasta aquí El empate entre Brasil Y Camerún El pase largo De Militao Uno de los amonestados Del partido Este es el zurdo Anthony Atacante del Manchester United La pisa la muestra La esconde La pisa la muestra Lleva Engancha Va Lo marca Todo lo que también Está amonestado Levanta los aplausos De los torcedores De Brasil Aquí en el estadio El USA De Doha Viviendo la Copa del Mundo Qatar 2022 Llegando a los 40 minutos De esta primera pasada Aquí en Lusail Stadium Brasil 0 Camerún 0 Brasil con la pelota Alex Tellez Este es Gabriel Martinelli Otra vez con el zurdo Tellez Aquí está Bremer El marcador central De la Juventus de Italia Bremer Baja a buscarla Rodrigo Fabinho Dani Alves Sigue Rodrigo Busca la falta No la consigue La contra de Camerún Con que libre a la derecha Va picando En Bumbo Pero ya es de Brasil Ya es del equipo De Tite Fabinho Intermilitao Hasta aquí Baja a buscarla Fred Fred Daniel Luis Anthony Rodrigo Anthony Sigue Rodrigo Anthony Este es Daniel Luis A continuación A continuación El cambio de zurda Muy bueno para Gabriel Martinelli Por el área Acompaña a Gabriel Jesús A ver que hace el hombre del arsenal Sigue Gabriel Martinelli Atrás viene para Rodrigo Saca de zurda En Bumbo Y finalmente Y la contra para Eric Chupo Moutin Una contra que no prospera Se diluye el intento de contra Desde atrás Fabinho Ya la tiene Alex Teixe Ya la tiene Brasil Fred Ahora sí Ariel Rodríguez En Teixe Sport Dice Como retroceden los brasileños Porque la pérdida Arrancó Chupo Moutin Por delante de Fabinho Y de Teixe Los dos le ganaron en velocidad Es raro agarrarlo a Brasil Mal parado Parecía que en esa Empezaba la jugada para eso Pero no fue así Brasil no termina de arrancar Quedan chiches Por ahora Anthony Algunas cositas de Martinelli Rodrigo Un par de destellos Pero en conjunto poco Levantaba Koundé Sacaba de cabeza firme Militao La controla ahora Intentando un sombrero Anthony que la pierde La recupera Tolo Sale muy bien el zurdo Lateral izquierdo de Camerún Este es Anguiza El muy buen volante central del Napoli Desde atrás le quita Gabriel Jesús Para la contra Fabinho Y ahora Gabriel Martinelli Que arranca La tira la corre Se la lleva Gabriel Martinelli Falta Otor Gavir la ley de la ventaja Fred para Anthony Enganche y Matea Anthony a colocar Qué gran respuesta Sin dar rebote Del arquero de Camerún Davis Dice Pansi Y el partido sigue Cero a cero Muy buena de Martinelli Bien el árbitro Que deja seguir Y Anthony Marca registrada Escondido en las piernas Del rival Porque saca el latigazo Con el hombre encima Ahí está Ven La saca apenas Y busca Al otro palo Esta es típica Del zurdo Winxiax Estamos llegando A los 40 minutos Ingresamos a jugar En la argentina En la argentina Fai lo pisó A Martinelli Y ojo Con la rodilla derecha Porque en ese giro A tanta velocidad Por ahí termina lastimado Con mucha intensidad Lo está viviendo El partido Camerún Habrá que ver Si puede aguantar Este es Song Song Ex jugador De Mets Jugó en Liverpool Jugó en Lenz Cuatro copas del mundo Para Rigobertson Como Eto'o Y Jackson Go Nombres Clave De la historia De Camerún Esta es una de las pocas Que tuvo Brasil Cabezazo de Martinelli Excelente El arquero Passi Salvando Con un manotazo Martinelli De los cuatro de arriba Me parece que ha sido De lo mejor hoy En estos minutos Que llevamos Se va a reanudar El juego Le están ajustando Los tapones Al arquero Gidderson Mirá Hablaste de Samuel Allí está Eto'o El ex atacante Del Barça Del Real Madrid Del Mallorca Y una de las referencias De Camerún En Copa África Y en Copas del Mundo Se va a reanudar El juego Con estas posiciones Hasta ahora De la noche Aquí en Catar Se está quedando Afuera Suiza Serbia Tiene una unidad más Y con estos resultados Brasil puntero Serbia Segundo con cuatro Serbia estará jugando De persistir Estas babas Resultados Frente a Portugal Y Brasil Hasta aquí El próximo lunes Frente a Corea del Sur La pelota es de Ederson La pelota es de Brasil Llegando al final Del primer tiempo 40 minutos Amigos del fútbol Es lo que marca el reloj Camerún cero Brasil cero Se le abre el camino A España Bueno Osado Nosotros que decimos Se le abre el camino Con las cosas que han pasado En esta Copa del Mundo Pero bueno No está ni Uruguay Ni España Como posible rival Los posibles rivales son Determinar todo Como viene Corea del Sur En octavos Y Japón o Croacia En cuartos de final La salida de Alex Teches La salida para Brasil Esta noche Vestido de azul En el estadio Luzail Aquí en Doha En el estadio Donde será La final De esta Copa del Mundo Levanta Con peligro Sobre el área Abu Bakar Cierra justo a tiempo Bremer ya La pelota es de Brasil Con Fred Con Antony No podía Tolo Este es Dani Algrés Otra vez Antony Dani Algrés Amaga sobre la derecha Pega la vuelta Y juega cortito Con Edder Militao Gran pase De Edder Militao Para Fabinho Fabinho Para Rodrigo Se viene Brasil Con Rodrigo Rodrigo para Fred Bien abierto La izquierda Pide Gabriel Martinelli Va a buscar Fabinho Cierra Buen Zurdazo de Collins Fahí Uno de los amonestados Que tiene Camerún Buscando la contra Y no llegaba Eric Choupo Mouting La pelota es de Brasil La pelota es De Bremer Presiona en la zona Enveumó Del otro lado estaba Choupo Mouting Este es Rodrigo Gabriel Martinelli Se suma en el ataque Del equipo De Tite Alex Telles A continuación Fabinho Este es el capitán Daniel Luis Manejando corto La pelota Brasil En el final De esta primera parte Rodrigo Busca Fabinho Falta Sí señor Falta Contra el número 6 En Gamaleu Y hay tiro libre Para Camerún No está preciso Brasil Desde el arranque Tuvo un par de Jugadas explosivas Un par de arranques Muy buenos Pero después le costó Porque le cuesta La circulación No está preciso En los pases No le corre la pelota No interviene Fabinho Insisto Con que Rodrigo En esa faceta De Neymar Salvo dos Apariciones Dos veces que encaró Después no pudo entrar Ni siquiera en juego Le falta mucho Brasil La salida de Bo Abriendo sobre la derecha En dirección de Enveumo La cobertura Cuando presionaba De manera peligrosa En Gamaleu Sale Ederson Como un volante central En la última línea Rodrigo Toca para Fred Viene para Rodrigo Acompania en cortada Anthony Viene para Anthony No va a llegar La cobertura De Toló Las pelotas Del arquero Epa sí Ahí está lo que hablábamos De la precisión Sobre todo de velocidad Rodrigo Encuentra lugares Para jugar Tiene espacio Para jugar Teniendo en cuenta Lo dispuesto A que salida Es tirarse Camerún Pero a pesar de eso No lo aprovecha La salida de Camerún Sobre la izquierda Con Toló Allí va a buscar Esa pelota Choupo Mouting De cabeza Fabinho Aquí está Fred La baja con el pecho Y la controla Anguiza La jugá En dirección de Fahí Atrás con su arquero Epa sí El derechazo De Davis Epa sí El pecho Y la calidad De Anguiza Se le escapa La pelota Al número 8 Anguiza Ahí lateral Para Brasil Se está terminando El primer tiempo Maniana Temprano Por Taze Sports Países Bajos Enfrenta A los Estados Unidos Buscando un lugar De los cuartos De final De la Copa del Mundo Y a continuación La Argentina En Australia En el canal Mundial En el canal De la Argentina Maniana Aguante Corazón Aguante Maniana Aguante Argentina Aguante Buscando Los cuartos De final Del Mundial Ya no está Alemania Ya no está Uruguay El lunes Hasta aquí Por los octavos Brasil Frente a Corea Todavía falta El lunes Estará jugando El equipo De Dite Frente al conjunto De Corea del Sur Porque el seleccionado Uruguayo Le ganó A Ghana Pero la diferencia De gol Benefició a Corea Que le ganó Sobre el final A Portugal Y en consecuencia En aquel grupo Portugal líder Y Corea Escolta Choques de octavos Como España Marruecos Y como insisto Maniana Países Bajos Estados Unidos Y el nuestro El de nuestro equipo El de nuestra ilusión El de Scaloni Maniana La Argentina Frente a Australia En busca De los cuartos De final Del Mundial La salida De Brasil Bremer tocaba De primera Rodrigo Juega de primera Ahora el sur De Alex Teijes El desvío En la mano De Woh Christopher Woh Que la tira Sobre un costado Tiro libre Para Brasil Se vuelve Locosón El entrenador Camerunes Y las pelotas De Brasil La domina Bremer Aquí está Le sacó Y de arriba Y de arriba Derechazo Le sacó Le sacó sea el piso, muy difícil para el arquero, porque Pique se eleva, impresionante Ederson, gran tapada, porque además le viene a contramano, el base a la izquierda tiene que volver a la derecha, lo tuvo Beumo, llegó Camerún. Lo tuvo Beumo, lo tuvo Camerún. Otra gran respuesta antes de Ipazí, el arquero de Camerún, ahora del arquero de Brasil, Ederson Moraes, el muy buen arquero de Manchester City. La salida para Brasil, la va dominando, en la salida Eder Militao, la va jugando con Darío Almes, buena revolución de primera de Anthony para Fred de Fred, y ahora para Alex Tellez, deja correr Alex Tellez, la pelota es de Gabriel Martinelli, la pisa Gabriel Martinelli, la muestra Gabriel, juega con Alex Tellez, Brasil y la pelota, presiona en la zona permanentemente insistente, el número 10 capitán Vincent Auboubakar, cuando el árbitro, el señor de los Estados Unidos, Ismael Elfat marca el final de los primeros 45 minutos. Aquí en el estadio Luzahí, están igualando, en el grupo G de esta Copa del Mundo, Brasil 0, Camerún 0. Pausa, y ya regresamos por Tice Sports, con lo mejor de la primera parte. No observamos, ¿no? Cambios por el lado de Camerún, por el lado de Brasil. No señor. Los mismos 11 que terminaron la primera parte, ya vivimos. Los segundos 45 minutos aquí en el Lucegly Stadium, desde Doha, Qatar, y hacia toda la República Argentina, estamos viviendo la Copa del Mundo a través de Tice Sports. Están igualando Camerún y Brasil 0 a 0. Balón jugado de Collins Fahí. Para Choupo Mouting, pero ya la pelota es de Brasil. Ederson. La maneja el arquero brasileño. De punta para presionar en la salida de Brasil, Choupo Mouting junto a Wauwakar, el capitán de Camerún. No puede dominarla, Anthony. Lateral en la zona media para el seleccionado africano. Para el ingreso, uno de los amonestados que tiene el partido. Estoy hablando, la referencia para el número 25, el zurdo, no hubo Tolo. Allí justamente devolvía de cabeza a Mbosé. Le queda la pelota a Fred. La pelota es de Brasil, ya la tiene Gabriel Martinelli. Arranca Gabriel Martinelli, escapa Gabriel Martinelli, hasta allí llegó. Buena marca. Firme de Koundé, otro de los amonestados. En el conjunto de Camerún. Corre y pide Choupo Mouting. Corre, en buen modo, viene el centro. Al córner la termina despejando. Bremer, cediéndole este tiro de esquina desde el sector derecho favorable al conjunto de Camerún. No pudo ganarle la espalda a los defensores brasileños. No pudo hacer correr a sus delanteros, cosa que aquí sí sucedió. Tuve que salir el marcador central. Ahí es donde puede correr un riesgo Brasil. El marcaje zonal de Brasil dentro del área menor. Los de Tite, atentos para despejar la pelota y el peligro de su propia área. Los de Son, los de Camerún, los de África, buscando el gol que le dé la victoria y el pasaporte hasta aquí a los octavos de final. Con estos resultados, Brasil primero, Suiza segundo. Vendrá el centro al área. Saca de cabeza Fabinho. Bueno, quedó golpeado, impactado. Alex Telles, ojo, que chocó. El lateral del Sevilla lo tienen que asistir. Se detiene el partido en el comienzo de la segunda parte. Mañana en la pantalla de Tite Sports, a las 12 del mediodía, Holanda, Estados Unidos, desde el Jalifa. Y después, Argentina, Australia. Con Rodo y Ari, con De Paoli y Senociaín, la dupla del Mundial de Tite Sports. En realidad estamos desde muy temprano viviendo la previa de Argentina. Cortamos para vivir el partido de Holanda. Países bajos, mejor dicho. Y Estados Unidos. De esa llave, sale el ganador del partido de Argentina. Ojo, la imagen de Telles diciendo no va más, ¿no? Se vendrá un cambio en Brasil, entonces. Chocó y cayó feo. Alex Telles. Se vendrá la imagen más con Marquinhos. Vamos a ver si se recupera Alex Telles, el hombre del Sevilla español. El lateral izquierdo, Alex Telles, esta noche como titular, aquí en el Luceil Stadium, del equipo de Tite. Se va a reanudar el juego. Con estos resultados, el próximo lunes, en los octavos de final, Brasil frente a Corea. Ahora, mañana, Países Bajos, Estados Unidos. Y a continuación, la Argentina. Argentina, frente a Australia. Todo en Tite Sports, en el canal del Mundial, en el canal de nuestra selección. En esta, nuestra nueva ilusión, la ilusión argentina de fútbol. El balón se pierde por línea final. Esto será saque desde el arco para el seleccionado de Brasil. Hoy toco el cambio entre los grandes nombres que tiene esta selección japonésa. Quedó en el banco. Claro, había jugado los dos primeros partidos. Imposible aguantar. ¿Sabés quién aguantó los tres partidos completos? Y corrió una barbaridad, Modric. Es interminable. 37 años tiene el hombre, el croata. El croata. Croacia estará jugando frente a... Japón. ¡Oh, oh! Lindo partido de octavos. Y ese vencedor se cruzará con Brasil o Corea. En los cuartos de final. La pelota es de Camerún. Tolo. Aquí la tiene en Gamareu. Y este es Anguiza. Viene al centro de Anguiza. Un cacho pomote. Subsiste el peligro. Ataca Camerún. El remate al arco. Desviado. De Vincent. Aboubacar. Lo tuvo el capitán de Camerún. Saque de arco. Empieza a llegar Camerún. Entre la última de la primera parte y esta. ¡Oh! Apenas afuera igual el arquero llegaba. Ederson. Pero el remate de Aboubacar a Aboubacar es de lo más peligroso de Camerún. Evidentemente no estaba en una buena condición física. Porque no llegó bien al primer partido. En el segundo aparece y marca los golazos contra Serbia. Y hoy ya fue titular. Se viene nomás Marquineos. Suiza le está ganando a Serbia. Por eso, con este empate de Brasil y Camerún. Brasil primero de este grupo G. Suiza segundo. Escolte clasificando hasta aquí a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Parece que ya no va más Alex Telles. Se tendrá que venir al campo de juego Marquineos en el seleccionado sudamericano. Si recién llegan, muy buen partido por cómo manejaron la pelota los dos. Los dos muy dispuestos a jugar. Esto es donde choca y cae Telles. Adelante en la imagen, ¿ven? Como cae, gira. Y ahí. Ahí parece estar diciendo. El médico si está para seguir o no. Será salida para Brasil en el comienzo de esta segunda parte. Se retira, lesionado. El lateral izquierdo, Alex Telles. Ya en su reemplazo. Marquineos, mientras tanto, busca a Rodrigo. Le queda a Gabriel Jesús. Tapó el arquero. Le queda a Anthony. Finalmente. Brasil pide penal. Y el arquero, en pancí, se queda con la pelota y el peligro. Lo empujó, se lo sacaba de encima. Hasta loco, porque correte, que quiero agarrar la pelota. Gabriel Jesús de manera peligrosa, para adelante. Podría haber sido falta. El arquero no lo ha encontrado por ningún lado. Manoteaba y no lo encontraba. Sacaba Bremer. Se viene Camerún. Antes corta Dani Alves. Siempre bien ubicado. Cerrado y tocando para Fred. Ya la controla para Brasil. Anthony. Lo espera Dani Alves. Allí está Fred. La pierde Fred. Buena recuperación de Camerún. Con Choupo Moutin. La contra ahora con Anguiza. Este es en Gamaleu. Insiste en Gamaleu. Toca de primera. Camerún ahora con la pelota. Nuevamente Anguiza. Le pasa a Tolo. Viene el centro de Tolo. Un desvío. Peinaba. De manera peligrosa en Gamaleu. En el área también esperaba Koundé. Se viene Camerún. Así está justamente Pierre Koundé. Se adelanta el equipo africano buscando el gol. Necesita ganar y esperar para meterse en octavos. El partido está cero a cero. Ataca Camerún. Koundé que remata. Eleva el remate Koundé. Saqué de meta para Brasil. Téllez se va llorando. Me perdí el momento en el que entró Marquinhos. Estaba mirando más a Téllez. Ya está ubicado sobre la izquierda. Como lateral sobre la izquierda. El hombre del Paris Saint-Germain. Ahí está. Marquinhos. Y más cambios. Sale Fred. Y sale Rodrigo. No aprovechó la oportunidad. Rodrigo. Tenía una buena chance. Para jugar allí. En el puesto de Neymar. Un ratito. Uno de los que entra es Bruno Guimaraes. Con el número 17. Marquinhos con el 4. Y Everton Ribeiro con el 22. Bruno Guimaraes el 17. Everton Ribeiro el 22. Y Marquinhos el 4. Marquinhos va en el lugar de Téllez. Y Brasil se acomoda con Fabiño. Y con Everton Ribeiro y Bruno Guimaraes por delante de él. 4-3-3 claro. Allí está la salida justamente de Marquinhos. Este es el zurdo arquero Everson. Marquinhos. El reloj marca. 10 minutos del segundo tiempo. Mala salida de Brasil. Recupera Anguiza. Se viene Camerún por el gol. Anguiza que mete. En el área esperaba. Amenazante. El número 10. Vincent Aoubacar. Ya la pelota de Brasil. Mala salida de Brasil. Ahora recupera rápidamente. Firmen la marca en Gamaleu. Mala entrega. Recuesta. Ahora inmediata de Brasil. Se viene por el gol. Martinelli. Martinelli. Engancha y patea. Martinelli. A mano cambiada. Estupenda respuesta de Davis. Epsi le está ganando los tres duelos. Antes fuerte al medio. Después de cabeza. Y ahora abierto a colocar otra vez. La respuesta estupenda de Epsi. No pudo Gabriel Martinelli. Tiro de esquina para Brasil. Si en algún momento nos preguntábamos si Anthony no pedirá titularidad en este partido. Bueno. Es Martinelli quien lo está haciendo. Epsi. Con tres atajadas espectaculares. Le negó el gol al del Arsenal. Partido parejo. Partido parejo. De arco arco. De área. Once minutos. Segundo tiempo. Cero a cero. Viene el centro de Anthony. Saca de cabeza firme. Dando una mano en Gamaleu. E insiste Brasil. Viene el centro atrás. Le queda Marquinhos. Remata. Rebota. El zurdazo estupendo de Eder Militao. Y la respuesta brillante del arquero Epsi. Lo tuvo Eder Militao. Tiro de esquina para Brasil. Qué bien resolvió rápido. Porque la pelota le quedaba encima. Ahí está. Militao. Y al arquero le queda un poco de costado. Es más peligrosa la segunda que la primera para el arquero. En dos tiempos. Puros reflejos del arquero de Camerún. Epsi. Lo tuvo Eder Militao. Vendrá otro centro al área. Viene el centro de Anthony. Saca de cabeza firme. Devuelve el peligro Pierre Cundé. La contra de Camerún. Esto es bueno. Chupó un matín. A ver qué hace. La tira larga a la derecha. Muy buena marca de Dani Alves. Brillante Dani Alves. Sale Dani Alves. Busca la falta. La consigue. Y el señor desde atrás lo derriba con infracción. En Gamaleu. Tiro libre de Brasil. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Este es Anthony. Anthony a colocar. Y empa allí. La banda al córner. Tiro de esquina para Brasil. Si me preguntabas antes del partido, creo que te decía que lo más flojito de Camerún era el arquero. Ahora es el mejor. 10 puntos para el arquero hasta aquí. Córner para Brasil. Llegando al primer cuarto de hora, pero de la segunda parte. Llegando a los 15 minutos de este segundo tiempo. Brasil y Camerún están igualando 0 a 0. Everton Ribeiro. Tiro en el área. Tiro en el área. También espera su gol. Gabriel Jesús. Viene el centro de Ribeiro. El cabezazo. Casi sobre la línea. Luego hay falta en ataque. Contra el arquero. EMPASI. Tiro libre para Camerún. Bueno, ahora tuvo dos jugadas de gol Camerún y dos Brasil. Llegan los dos. Todo jugada de gol en esta segunda parte. Esperemos que se mantenga, Rodó. Aquí está el centro bien cerrado. EMPASI. Y Bremmer. Pero Bremmer va a cabecear, ¿eh? Uy, se golpeó contra el palo, claro. Durísimo. Miren cómo cae. Casi a la altura de la nuca, casi. No, se prepara el arquero suplente. A ver. Ya se recupera EMPASI por este impacto en su cabeza. Sobre el palo izquierdo, cuando observamos otra vez la gran respuesta en dos tiempos. El arquero de Camerún. Tras el zurdazo de Eder Militao. Brasil y Camerún están igualando 0 a 0. Recordemos que no está Onana hablando de arqueros. Arquero de Ajax. Claro, gran arquero. Una de las grandes figuras de este equipo, ¿no? Aquí tenemos Martinelli, el duelo. Esta es la última que le saca. Remate cruzado. Pero ya en la primera parte le había sacado dos muy buenas. Qué bien. Había dominado esa pelota en Gamaleo. Falta. Contra Nicolás. En Gamaleo. Hay tiro libre para Camerún. ¿Lo amonestaron a Daniel Alves? No, no, no. Solamente la advertencia. Y el tiro libre para el conjunto africano. Acomode esa pelota. Pierre Koundé. Uno de los amonestados que tiene el partido. Allí la imagen justamente de Koundé. De arriba busca la primera emoción. La apertura del marcador. El equipo de Camerún. El equipo que conduce tácticamente son... Levanta Koundé. La tira a Jovita. El segundo palo. La baja. Viene buscando. Chaupo Matín. Destaco la saca Daniel Alves. Para la contra. Agazapado. Gabriel Jesús. Hay falta. Contra el número 18. Hombre del Arsenal. El ex hombre del Manchester City. Por esta falta. Contra Gabriel Jesús. Del número 8. El volante central del Napoli de Italia. Anguiza. Y hay tiro libre para Brasil. De los cuatro de arriba. El que menos hizo es Gabriel Jesús. Después Rodrigo. Que ya salió. Anthony un poquito en el arranque del partido. Un poquito en el partido. Flashes de Anthony. Y el mejor claramente Martinelli. Militao. La mete larga para Dani Alves. Presiona Dani Alves con falta. Recupera. Ahora limpio. Se la lleva Anthony. Viene para Ribeiro. Toca de primera a Anthony. La pisa. La muestra. La esconde. No se la pueden sacar a Anthony. ¡Uh! Viene el centro de Dani Alves. Casi le pegan. Casi. Zafó de una patada. Justa. El hombre del Manchester United. Mostrando toda su destreza con la pelota. Fabinho. Everton Ribeiro. Se viene Everton Ribeiro. Se viene Brasil. Allí está. Jugando la pared corta con Bruno Guimarães. Hasta así llegó. La recupera. En Gamaleu. Allí está el muy buen jugador de Camerún. Nicolás. En Gamaleu. Este es Tolo. A continuación. Evoce. Baja a buscarla. Cunde. Otra vez con Enzo. Evoce. El cambio que viene ahora sobre el primer central. La referencia para el número cuatro. Christopher Buh. Pega la vuelta atrás con su arquero. Y pasí. La salida de Camerún. El partido cero a cero. Mañana la Argentina-Australia. Mañana primer turno. Estados Unidos frente a Países Bajos. Comienzan los octavos de final de esta Copa del Mundo. La salida ahora para Brasil. La va pisando. La va mostrando. La va dominando Eder. Militao. Anthony. Otra vez con Militao. Pega la vuelta con Bremer. Comenta en Taze Sports. Aquí desde el estadio Luzahil. El señor Ariel Rodríguez. No la encuentra la vuelta a Brasil. Ahora tratando de asegurar más las pelotas. Con más paciencia. Con más toque. Moviendo la de izquierda a derecha. Antes. Como Caberún le proponía ese ida y vuelta. Brasil se prendió. No hizo diferencia. Vamos a ver ahora. Si con este control de pelotas puede hacer daño. Daniel Vez. Se manda Bruno Guimarae. La pelota será para Marquinhos. Abre la cancha para Gabriel Martinelli. Desborda y mete el centro. Busca Gabriel Jesús. Devuelve de chilena Kunte. Falta ahora. Buen despeje de Kunde. Luego hay falta. Infracción contra Engamaleu. Y hay tiro libre para Camerún. Si bien entoló. A la larga lo fue controlando a Anthony. Perdió en las dos o tres primeras. Pero después lo fue controlando. Mirá, se viene Toco Escambi. Otra leyenda de Camerún. El número 12 delantero. Y sale Beumo. Arrancó bien. Y se fue cayendo en su actuación. Otro delantero más de punta. Bien de punta. Toco Escambi. Peligrosísimo. Puede cambiar de lado en Engamaleu. Veremos dónde se para Toco Escambi. Sale Jesús. Gabriel Jesús. Otro de bajo rendimiento en Brasil. Y se viene Pedro. Juegan todos en Brasil. Ahora le toca a Pedro. Número 25 para el hombre del Flamengo. A la cancha. El atacante del Flamengo. Se retira. El atacante del Arsenal. A los 20 minutos de este segundo tiempo. Se retiró en Beumo. Jugó bien en Beumo. El número 20. A la cancha. Uno con más nombre. Toco Escambi. En el ataque del equipo africano. Para jugar los últimos 25 minutos. Más lo que agregue el árbitro. En el estadio Lusail. Están igualando Brasil y Camerún 0 a 0. Anthony. Dani Alves. Qué libre está. Ribeiro. Lo buscaban a Pedro. Se apresura Dani Alves. Pelota del arquero. Le da el ok Pedro. Ante la imagen del capitán Dani Alves. La salida para Camerún. Evoce. El zurdazo de Enzo Evoce. La busca. Eric Choupo-Moutin. Mete con todo. Anguilla. Ya la pelota de Brasil. Recupera Marquinhos. Toca de primera rápidamente. Ahora sobre la izquierda para Gabriel Martinelli. Martinelli mete un pase muy fuerte para Marquinhos. Saque de meta para Camerún. Toco el camino más a la izquierda. En Gamaleu a la derecha. Pero mantiene los cuatro delanteros. Brasil 4-3-3. Martinelli el más activo. Todos los demás van saliendo. Queda Anthony con unos minutos más. Hasta aquí. Otro de lo que más hace algunos chiches no aprovecha la oportunidad. La imagen se iba con Eric Choupo-Moutin. El buen delantero de Camerún. La búsqueda del derechazo de Pasi justamente para el pecho de Choupo-Moutin. La baja, la pisa, la muestra. La domina, tocó en cambio. Y la perdía y la recupera para Brasil. Anthony Marquinhos. La manda afuera. Pierre Cundé. Lateral para Brasil. Arrancó. De más a menos. Este hombre. Anthony. Dani Alves. Buscaba jugar con Bruno Guimaraes. Falta. Tiro libre para la selección africana. Tiro libre para Camerún. Sí, falta de Guimaraes. Nunca miró la pilota. Dos veces le cometió falta. El hombre del Newcastle. Salida de Camerún con Davis. Epa Zí, el arquero. Entregando corto con Enzo Emosé. Allí está el zurdo, marcador central del equipo de Camerún. Otra vez con Epa Zí. Presiona en la zona permanentemente Brasil con Pedro. Y con Everton Ribeiro. El derechazo del arquero. Epa Zí. La baja y la domina con mucha categoría y técnica. El número seis, Nicolás, Engamelau. Engamelau se manda. Choupo Motín que buscaba la pared. Corta Fabinho. Le queda la pelota ahora a Bruno Guimaraes. Qué bien la hizo. En cara Bruno Guimaraes. Tocó para Everton Ribeiro. Allí va Everton Ribeiro. Remata, rebota. Y hasta allí llegó la pelota. La pelota ya es de Camerún. Tocó a Cambi. El cambio de izquierda, derecha, elevado. Y muy bueno esto, eh. A ver. Se manda en Gamaleu. Lo marca Marquinhos. Busca a Camerún el gol. Choupo Motín. Toca la pared corta. Cierra firme la marca Bruno Guimaraes. Y ya la pelota de Brasil. Le tiene la acción el árbitro. Van a asistir. A ver. El que cerró atrás el remate. Había quedado golpeado Everton Ribeiro. No, no fue Everton Ribeiro. Sí, sí. El número 22, eh, Everton Ribeiro. Acá cuando remate. Por esta, mirá. Acá. Uh, la cabeza. Mirá cómo cae. Mirá cómo cae, mirá cómo cae. Uf. Uy, qué golpe se dio en la cara. Qué buen quite. Sueño conocer algún día un quite de esos. Qué lindo. Tenés que ponerte bien físicamente. Se viene Koundé. Se retira Koundé de la cancha. Cham. Bien Koundé, eh. Pasa que es difícil mantener. Koundé fue un hombre importante en los tres partidos de Camerún. Tanta presencia física en un medio con tan poca gente. Bueno, difícil mantener el nivel, eh. ¿Con qué número, Cham? Cham. Ayudar en la mitad de la cancha, Anguiza. ¿Cómo? 22. Perfecto. Agota las variantes Brasil. Creo que le queda un cambio, ¿no? Brasil ya hizo cuatro. Y un para a Camerún le queda. La pelota de Fabinho buscando a Anthony. La tiene Anthony recibiendo en la costa de derecho. Dani Alves. Toque y pierde Dani. Falta desde atrás de Dani Alves sobre el número 10. Vincent Aboubacar. De capitán sobre capitán. Tiro libre para Camerún. Qué oficio tiene Aboubacar, eh. Recién como buscó la falta, se tiró. Abrazó la pelota. Cayó encima de la pelota. Partido parejo en el estadio Lusail. Estamos viviendo esta Copa del Mundo. Viviendo, sintiendo, disfrutando. Hasta aquí Camerún cero. Brasil cero. Baja a buscar esa pelota. El recién incorporado en Chan. El desvío. Y el lateral para Camerún. Buen dato de Gustavo Presa. Si Brasil no gana hoy, es la primera vez desde que la fase inicial tiene 32 equipos en la que ningún seleccionado pasa la siguiente ronda con puntaje ideal. Ninguno pasa con nueve puntos. Eso habla de la paridad, como pocas veces en la historia de las Copas del Mundo. Hay tiro libre para Brasil. Y los resultados sorpresivos, los bombazos que hemos tenido en este torneo. Lo de Japón con España, lo de Corea del Sur con Portugal. Bueno, Argentina, Arabia Saudita. Con Alemania, con Japón también. Claro. Se adelanta Brasil. El partido está cero a cero. Tocaba de primera Everton Ribeiro. La sacaba con Marquinhos. Pega la vuelta con Eder Militao. Este es Dani Alves. Sigue Dani Alves. Toca de primera. Guimaraes tocando ahora. Upa. Parecía falta contra Anthony. Aunque creo que exageró. El atacante brasileño se vuelve loco. Tite para que regresen. Mientras tanto, la pelota es de Camerún. Toko de Cambi. La va dejando Toko de Cambi para Anguiza. Otra vez con el número 12. Otra vez con la pelota Toko de Cambi. Buena marca de Dani. Allí está Bruno Guimaraes. Falta. Sí, señor, contra Pedro. Y hay tiro libre para Brasil. Bien los defensores de Camerún que cortan rápido. Así ataca Bruno Guimaraes. Palón para Pedro. Pedro que busca. Pedro que quiere y no puede. Buen cierre de Fahí. Le queda la pelota a Dani Alves. Se viene Brasil buscando el gol. Anthony se la va a dar a la derecha. Everton Ribeiro. Otra vez Anthony. Jugaron una pared corta con Guimaraes. Bruno le devuelve largo. Bruno Guimaraes. No llega Everton Ribeiro. Tampoco Anthony saque de arco. Buen resumen de lo que ha sido Brasil. Solo la intención. Después, muchos errores a la hora de pasarse la pelota. Por eso nunca fluyó. Un par de jugadas individuales. Pero después, en cuanto a juego, equipo muy poco. Por eso, bajo el rendimiento de Brasil, Camerún lo iguala. Y miren la belleza del Luz ahí. Es impresionante este estadio. Es espectacular. Realmente, de los mejores del mundo. Antony. Aquí arranca Everton Ribeiro. Y Brasil quiere el primero. Pedro Everton Ribeiro. El pase a la izquierda para Gabriel Martinelli. Marquinhos. Se adelanta Marquinhos. Lo marca Fahí. Traba lucha. Gana. Protege Fahí. Busca Marquinhos. Se la lleva Marquinhos. Le queda la pelota a Gabriel Martinelli. Ahora sí. Tocó la pelota atrás para Guimarães. Y va el remate Bruno Guimarães. Saque de arco. Le están pidiendo que la pelota salió. Ayer tuvimos para largo con el tema de Japón y España. Si salió, no salió la pelota. Eso es lo que reclaman los cameroneses. Lo que pasa es que ahora se deja seguir todo. No, acá no salió. Limpita arriba de la línea. Acá se deja seguir. Y después, en tal caso, el VAR dirá. Aquí el gol de Tanaka para que Japón le gane a España 2 a 1. Y termine dejando afuera Alemania. Y Japón pasó como puntero de grupo. Estará jugando Japón-Croacia. Hipotético choque de cuartos de brasileños y coreanos con estos resultados. En este grupo, Brasil puntero. En este grupo, Suiza segundo. Recupera Fahí. Lo marca. Y le comete infracción Gabriel Martinelli. Juego tiro libre en defensa. Y es para Camerún. En un lado de la llave, Países Bajos, Estados Unidos. Y Argentina-Australia. En ese mismo lado de la llave ya ha definido Japón-Croacia. Si Brasil termina primero, va con Corea. Corea del Sur. Enseguida repasamos el otro lado de la llave. Las pelotas del arquero de Pazí. El derechazo de Pazí. La peinaba de cabeza. Atento, Vincent Aboubakar. Buscaba a Choupo Mouting, pero ya la pelota es de Brasil. Buscaba a Gabriel Martinelli. La recupera para Camerún. Nichan. Valor atrás para Christopher Woh. Retrocede con su arquero de Pazí. Este es Enzo Evoce. Baja a buscar esa pelota el número 8. Anguiza. Vuelve a tomarla otra vez el arquero de Pazí. Presionan Pedro. Y Everton Ribeiro en el equipo de Tite. Pega la vuelta de Pazí. Alguna indicación de Tite. Para que no corra por demás por el centro. Everton Ribeiro. La pelota es de Camerún. La pelota y la salida de Enchan. El cambio sobre la izquierda. De primera jugaba. Y no prosperaba el pase. De Toló. Ya la tiene el capitán Daniel Vez. 30 minutos, amigos del fútbol. Miro el reloj y marca. 30 minutos. De la parte final. Brasil 0, Camerún 0. Brasil y la pelota. Brasil en busca del primero. Brasil con Bruno Guimarães. Y ahora con Anthony. A ver qué inventa Anthony el taco para Bruno. Oh, la marca de Toló. El rebote en Bruno. Y esto será saque de meta para Camerún. Cuántos jugadores brasileños pensando que perdieron la chance de meterse en el equipo titular. Sobre todo, insisto, con lo de Anthony. Bueno, Martinelli hoy mostró que puede ser una carta importante. Lo que pasa de Martinelli, generalmente juega muy bien sobre la izquierda. Juega mejor sobre la izquierda. Y ese lado, Vinicius, es imposible sacarlo. 30 minutos, 40 se van a cumplir. Últimos 15 minutos, 2 de la noche. Aquí en el Lusail. Brasil 0, Camerún 0. Mañana Países Bajos frente a Estados Unidos en la pantalla de Tyson Sports. 12 del mediodía. Con la picada esperando la comida, el asado, la reunión familiar. Porque a las 4 de la tarde se paraliza la Argentina. Argentina frente a Australia y lo vas a vivir. A través de Taze Sports, el canal de la Copa del Mundo. El canal del Mundial. El canal de la Argentina. Mañana Argentina, Australia. Mañana la ilusión argentina de fútbol. Buscando un lugar entre los 8 mejores de esta Copa del Mundo. Con una previa bárbara entre Países Bajos y los Estados Unidos. Futuros. El vencedor de allí. Rivales de cuartos de argentinos y australianos. Se viene con la pelota Brasil. Se viene con la pelota Everton. Mala entrega ahora de Bruno Guimaraes. Ya la recupera para Camerún. Firme, atento. Toco Cambi. Allí va Toco Cambi. Jugando sobre la izquierda. Toco Cambi. Da una mano. Anthony. Retrocede. Toco Cambi. Ya la controla el número 8. Anguiza. Este es Tolo. Anguiza. Enchan. Se desprende el volante central. Allí va el número 22. Bien por Enchan. Busca el gol. Choupo Moutin que devuelve la pared corta. Queda corta. Recupera muy atento Bruno Guimaraes. Ya la tiene Fabinho. Ya la controla Anthony. Juega atrás para Dani Alves. Y el pase es muy buena salida de Dani Alves para Everton Ribeiro. Jugando al fútbol aquí en Brasil. Arranca por adentro Pedro. Sigue Everton Ribeiro. Toca atrás la pelota para Guimaraes. Busca la falta Bruno. No hay nada. Limpio quite dice el árbitro del partido. Y ya la controla Camerún. De ida y vuelta se hace el partido ahora Ariel. Arranca con la pelota. Ahora Anguiza la va dejando para Tocuecambi. Qué bien escapó de la marca de Dani Alves. Insiste Camerún con Tocuecambi. Le va a pegar Enchan. Apunte y dispara. Enchan al arco. Qué arquero tiene Brasil. ¿Por qué no dio rebote? Una jugada peligrosa. Una pelota venenosa. Atrapa a Everton sin dar rebote. No le llega mucho a Brasil. Bueno, Camerún dos veces por lo menos. Dos atajadas de Ederson. Para que se pongan así los hinchas. Entró bien Cham. El quite anterior. Cuando Brasil se iba con supremacía numérica. Y ahora este remate al arco. Gran respuesta de Ederson Moraes. El partido está igualado. Brasil cero, Camerún cero. Últimos diez minutos de la noche. Llegando a los 35. Recupera para Camerún. Tocuecambi. Falta de Dani Alves. Y hay tiro libre para Camerún. En Argentina recordemos con la casi ausencia de Di María. El entrenador que ha cambiado mucho durante la Copa del Mundo. De partido a partido. Bueno. Va a tener que cambiar. Sí o sí. Obligado a cambiar. Ante la baja de Angelito Di María. Bueno. Y Anthony si pensaba en la chance de ganarle el lugar a Rafinha. Alos. Faltando 15 te saque y lo pone Rafinha. Chao. Listo. Terminada la historia. Decía ante la ausencia casi segura de Angelito Di María. Da para jugar con el cambio. Puede ser un 4-4-2. Con algún volante. Hasta Papu Gómez puede entrar. O puede ser 4-3-3 con Lautaro Martínez. Y que jueguen Julián Álvarez y Papu. Viene el centro y el desvío. En Marquinhos desde la derecha. Y córner. Hay tiro de esquina para Camerún. Agota Tite la 5. Modificaciones. Las 5 variantes del equipo de Brasil. Hoy vestido de azul. Estamos llegando a los 35 minutos de este segundo tiempo. A balón detenido. Camerún se quiere meter en los octavos. Buscando el primer gol de la noche. Viene el centro. Buen juego aéreo de Brasil. Buena la respuesta de cabeza de Bremer. E insiste Camerún. Le va a quedar la pelota al habilidoso. A Hugo Bacar. Eleva el remate a Hugo Bacar. Hubo un desvío. Y me parece que es córner esto. Sí, señor. Tiro de esquina. Un desvío en Dani Álvarez. Y hay córner para Camerún. Es más, tiene tanta clase Búbacar que lo primero que pensé es qué pasaba si no aparecía en la rodilla de Dani Álvarez. Porque le daba lindo, ¿eh? Buen duelo de los de Camerún con el arquero Ederson. Vendrá otro centro al área. Busca el primer palo. Buscaba Christopher Woh. La pelota baja de cabeza. La devuelve Melitao. Y la contra que tiene ahora Brasil. Corre por esa pelota. La velocidad que tiene, por Dios, Gabriel Martinelli. La tira a Gabriel Martinelli. Lo corre Gabriel Martinelli. ¡Uh! Lo tacleó. Es de tarjeta. Lo van a amonestar. Una jugada de rugby, ¿eh? Falta y amonestación para el número 10, Vincent Aoubacar. La sacó barata, ¿eh? Un tacle de rugby. Se iba a dedicar al arco. La velocidad de Gabriel Martinelli. Tiro libre para Brasil. Pero qué bien como lo corrió de atrás, porque la jugada arrancó del otro lado. Pensemos que no arrancó jugando el Mundial porque estaba lesionado. Mirá, mirá. Y lo de Martinelli es impresionante. Cuando entra a correr tiene un ritmo imparable y va directo, ¿eh? Directo. Hay tiro libre para Brasil, amigos del fútbol. Que estamos viviendo Brasil cero, Camerún cero. A través de Taze Sports. Hacia toda la República Argentina. Viviendo esta Copa del Mundo. Desde Doha. Estamos disfrutando de este Qatar 2020-2022. A balón detenido. Buscará la primera emoción de la noche el equipo de Tite. Por aquella falta contra Martinelli. La pidió Dani Alves. Se planta también. El bueno y rápido de Rafinha. Me parece que va derecho Dani Alves para buscar el centro y la cabeza de Militao. Se suma también en el área Bremer. Quiere su oportunidad detrás de todos Marquineos. Vendrá al centro de Dani Alves. De cabeza devuelve firme. Sacando el peligro en Gamaleu. E insiste Brasil. Tocaba Fabinho. Este es Bruno Guimaraes. Atrás con Fabinho. Aparece en escena el arquero y zurdo. Ederson. Este es Dani Alves, el capitán de Brasil. Parecía falta. De Anguiza dice que no el árbitro contra el número 17. Bruno Guimaraes. La contra ahora de Camerún. Recupera Anchan. Toca de primera en Gamaleu. Recostado sobre la derecha el número 6 de Camerún. Porque sobre la izquierda. Acompaña y pide esa pelota el número 12. Tocó en cambio. Antes la pelota viene para Anguiza. Camerún y la pelota. Buscando el primer gol de la noche. Buscando el gol de la victoria. Cierra y recupera Eder Militao. La contra ahora la comanda. Everton Ribeiro. Toca para Marquinhos. Otra vez con la pelota. Everton Ribeiro. Marquinhos. Y este Gabriel Martinelli. Engancha Gabriel Martinelli. Pierde limpio Gabriel Martinelli. Daba una mano en plena posición defensiva. Eric Choupo-Moutin. La pelota ya es de Brasil. La pelota ya es de Merimer. No jugó bien Brasil. No jugó bien Brasil. Por supuesto tienen a los jugadores. A los delanteros que pueden hacer mucho daño en alguna jugada. Pero le costó. Ataca ahora Bruno Guimaraes. Abre a la derecha para Rafinha. Busca Rafinha. Llegó al fondo. Coloca al centro Rafinha. ¡Ah! Lo perdió Bruno Guimaraes. Ojo con Bruno Guimaraes. Queda golpeado. Estuvo cerca Brasil. 0 a 0 seguimos. Excelente. Rafinha lo dejó patinando a Toló. Que se la había arreglado con Anthony. Miren ahí. Mirá. Cómo se queda Toló. Dos metros de ventaja le saca. Con ese baile sobre la pelota. Guimaraes. Toca la puntita del pie. Con el defensor camerunés. La pelota sale apenas afuera. Me gustaron los centrales de Camerún. Fuerte, rápido, bien. Diez tiros de esquinas. Diez corren Hugo para Brasil. Solo tres para Camerún. Vendrá la pelota al área. Espera Bremer. Espera. Habilitado. Viene el centro al área. Saca de derecha a Hugo Bacar. La controla el habilidoso y talentoso en Gamaleu. Falta. Sí, señor. De Bruno Guimaraes. A Bruno Guimaraes le muestra la tarjeta amarilla. Cortando con infracción Bruno Guimaraes. Al capitán de Camerún, Hugo Bacar. Y al número seis, digo, en Gamaleu. Y hay tiro libre para Camerún. Del otro lado del cuadro hasta ahora, Inglaterra, Senegal. Francia, Polonia. Y por debajo de la llave de ese mismo lado, España ante Marruecos y Portugal ante Suiza hasta ahora. Se viene el último cambio en Camerún. Sale en Gamaleu el número seis. Con el número dos, Bekeli. Bekeli con el número dos. Otro delantero más. Se cambia delantero por delantero. A la cancha, Bekeli para jugar y acompañar en el ataque. A Eric Choupo-Moting. En el equipo africano que busca el gol. Hasta aquí este empate lo está dejando afuera. Al seleccionado de Camerún. Este empate a Brasil lo deja líder de su grupo. Hasta aquí Brasil en octavos el lunes frente a Corea. Está quedando segundo de este grupo. Suiza viene el centro atrás. Despeja el peligro. Sacando la pelota del área. Bremer. Lateral para Camerún en ataque. Frente al arco de Ederson. Para el ingreso ya se va preparando el lateral derecho. Collins Fahí. El desvío. Se le escapa la pelota al número dos. En Bekeli. En su primera intervención de la noche. Ante la atenta mirada de Tite. El entrenador de Brasil. Lateral para el seleccionado sudamericano. No debe estar muy contento con este partido Tite. Pero la verdad que redondeando en la primera fase. Brasil ha pasado muy tranquilo. Muy sólido. Muy tranquilo. Y viendo lo que se le puede venir en el camino. La verdad que es tranquilizador. Pide Rafinha. El pase viene de Bruno Guimarães. Para Rafinha. En cara Rafinha. Allí va. Arranca Rafinha. Le queda atrás la pelota. E insiste Brasil con Dani Alves. Este es Gabriel Martinelli. Atrás para Guimarães. Bruno Guimarães queriendo sorprender con Pedro. Pelota de arquero. David Seipasi. Por supuesto que puede ser una preocupación la lesión de Neymar. Yo creo que Neymar se va a recuperar y va a poder estar. Si no llega bien supongamos. Porque ahora hay casi una semana. Algunos tienen casi una semana. Para el próximo partido. Pensemos que Brasil estará jugando el lunes. Así que hay mucho tiempo. Así están las posiciones. Suiza ganándole a Serbia. Primero Brasil. Segundo Suiza. Se están metiendo en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Sudamericanos y europeos. En este caso los suizos. Ganándole a Serbia. Y ataca ahora Rafinha para Brasil. Pica por adentro Bertón Ribeiro. Sigue Rafinha. Va a bordar. Va a desbordar. Va a llegar al fondo. Enganchó. Y desde atrás le quita limpio. Toló. No se come la mague. El bueno de Toló. Lateral para Brasil. Ojo que pidió. Una molestia muscular. A ver. Se tiró al suelo Toló. Qué querés pobre con lo que corrió. Y se las arregló bastante bien. Sufrieron la última con Rafinha al principio del partido con Anthony. Pero después la llevó bien. Yo decía que hay unos cuantos días. Bueno. Ahora juega el lunes en realidad. Y después. Ahí sí es el descanso grande. De octavos a cuartos. Ahí es cuando tenés casi una semana. De hecho Argentina juega ahora, mañana. Y si gana vuelve a jugar recién el próximo viernes. Claro. Casi una semana de recuperación. Ataca Daniel Luis. Viene para Rafinha. Allí va Pedro. Eleva el remate. Queriendo sorprender de media vuelta. Y Azurda fuera. El remate de Pedro. Saque de arco. Le costó girar a Pedro. Duro para girar. Y ante la duda. Ahí está. Mirá. No se vio tan solo. Se vio tan solo de repente que le pegó muy feo. Muy feo la pelota. Lo mejor fue Martinelli. Claramente. Todas las jugadas peligrosas las podemos resumir en Martinelli. Y en el arquero. Gran figura del arquero. De Camerún. Pelota del arquero de Brasil. Ederson Moraes. Estamos llegando al final del partido. Pelota de Everton Riveiro. La maneja Everton Riveiro. La mete para Pedro. Pedro de taco atrás. Para que saque el peligro. Ojo con el tobillo izquierdo. No. No pasa nada. En el oportuno cierre de... El número 19. Colin Faggy. Será lateral para Brasil. Dani Alves. Fabinho. Este es Rafinha. Rafinha. Dani Alves. Otra vez Rafinha. La pisa. Escapa de dos. Tócase adentro. Toca para Fabinho. Viene para Dani Alves. Viene el centro. Espera a Pedro. Deja corto el despeje. Christopher Wu. Revienta a Bozzi. Corre con mucha velocidad. En Mecheli. Gana justo a tiempo Bremer. Este es Ederson. Lo que corre el dos. Por Dios. La salida con Bremer. El hombre de la Juventus de Italia. Este es Ederson Morae. El arquero del Manchester City. Se está terminando el partido aquí en el estadio de Lusail. Empate que deja Brasil puntero. Y a Suiza segundo. Brasil quiere ganarlo sobre el cierre. Pelota de Gabriel Martinelli. Desborda. Mete el centro. Casi en contra. Cuando esperaba Rafinha por el área. Al córner la saca Christopher Wu. Tiro de esquina para Brasil. No da más Camerún. No da más Camerún. Lo tiene Brasil. Pasa que Brasil no ha sido clara. Si Brasil es claro va a llegar al gol. Hay tiro de esquina para el seleccionado brasileño. Fíjate los gestos de los jugadores cameruneses. Están fusilados físicamente. Miraros. Estamos en tiempo cumplido. El agotamiento del equipo africano. El árbitro agrega nueve minutos. ¿Qué pasó? Los cambios nada más. Al partido le van a quedar 8.30. Sí, la verdad que los cambios. Viene el centro. Buscaba Bremer. Despeja para arriba y la tira hacia adelante. Enchan. No va a llegar. Eder Militao. Lateral de Camerún. Defensivo. Comenta en Tays Sports. Ariel Rodríguez. Se ha hecho costumbre. Si quieren marcar algunas pautas de lo que debe ser el fútbol mundial. Bueno. Aquí debemos sacar primero la cantidad de tiempo adicionado. Es como que le van en contra de... A favor del tiempo neto. Como que quieren más minutos de juego. Porque, por ejemplo, en este segundo tiempo, se frenó solo por la lesión de Telles. Después nada más. Era para adicionar en cualquier partido adicionás. Cinco minutos. Cinco. Con todos los cambios. Nueve dieron. Es exagerado la cantidad de minutos que dan. Y otra... Otra pauta. De cara a cómo deberían ser las cosas si nos llevamos por este mundial. Por ejemplo, la poca participación del VAR. El VAR aparece cuando es realmente importante. Saliendo Camerún en el final del partido. Se está quedando eliminado el equipo africano. Viene el centro. ¡Oh! ¡Aubacar! ¡Gol! 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 De Camerún. De Camerún. Lo grita. Estón en las tribunas. Lo festeja Vincent Dauwakar. La colocó de cabeza. A contrapierna lo agarró a Ederson. Lo gana Camerún en el final del partido. Debe esperar algún gol en otra cancha. Camerún gana y sueña con meterse en los octavos. Pero está haciendo un triunfo histórico. Camerún 1. Brasil 0. Vincent Abubacar. El autor del gol. Lo que juega el 2. Enbekeles por derecha. Y Abubacar la leyenda. Levantando la camiseta. ¡Mirá el entrenador! Desde el córner. Claro, nos tiene que amonestar. A ver. Amonestar. Le pide disculpas y lo amonesta. Él lo tiene que expulsar. Mirá vos. Por eso se ríe y le pide disculpas. Gol histórico. Increíble. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Abubacar. Gol histórico. La pelota que le puso en Bekele en velocidad. Miren lo que corre el 2. Yo dije que se venía el gol de Brasil porque Camerún estaba muerto. Estaba muerto lo de atrás. Lo de adelante hace en su partido. Y la pelotita que le puso, miren, en la cabeza, pero fuerte. Cosa de que solo tenga que acomodar el cabezazo de Abubacar. La leyenda. Histórico Abubacar. Entre los que más presencias y goles tienen en la historia de Camerún. Miren cómo lo dejó a Ederson clavado en la mitad del arco. Golazo de Camerún. 93 de 99. 6 minutos le quedan a este electrizante final. Cuando parecía que se terminaba en cero, apareció la cabeza de Abubacar. Busca el empate Brasil. Está ganando Camerún por 1 a 0. Y es otra de las sorpresas de esta Copa del Mundo. Sobre el final del partido. En la tardecita de Argentina. En la noche. Casi en la medianoche de Doha. Aquí en Catar. Camerún. Y un triunfo histórico. Camerún le está ganando a Brasil por 1 a 0. Pero qué gol además. La pelota que le puso. Embekele. Centro de Embekele. El cabezazo de Abubacar. El capitán. Por sacarse la camiseta. Se ganó la amarilla. Y ya estaba amonestado. Por eso con 10. El equipo de Camerún. ¿Cómo están las posiciones a esta hora? Ya las repasamos. ¿Qué está pasando con este gol de Camerún? Ya le contamos. Ya le diríamos. ¿Qué está pasando con Suiza y con Serbia? ¡Electrizante, apasionante! Emocionante final tenemos en el Lucey. Camerún le gana a Brasil 1 a 0. Al partido le restan 3 minutos. Lateral para Brasil. Para el ingreso Daniel Gues. Militao. No aparece la gráfica. No aparecen las posiciones. Ya van a aparecer, imagino. Estamos en el cierre de Serbia y de Suiza. Estamos en el cierre de esta victoria de Camerún. Por un acero sobre Brasil. Va Gabriel Martinelli. Mite el centro a larga. ¡Ah! El balón se pierde afuera. Saque de meta para Camerún. Que está logrando una victoria histórica. Así lo sufre todo. Últimos minutos. Últimos momentos. Aquí en el Lucey. La imagen de Chaupo Moutin. Un gol. Acorde a las sorpresas del Mundial. Parecía empate o victoria brasileña. Hasta aquí termina siendo un triunfo histórico de Camerún. Que con gol de cabeza de Agua Huacar le está ganando. A Brasil por 1 a 0. Ataca Brasil Gabriel Martinelli. Sigue Gabriel Martinelli. Atrasa viene para Marquinio. Viene al trebuto palo. El cabezazo. De cabeza. No puede darle con precisión Bruno Guimarães. Pelota del arquero en pase. Puente regresiva. Calculador en mano. Camerún sueña con meterse en los octavos. Veremos qué pasa en el final con Suiza y Serbia. Hasta aquí no le está alcanzando. Al equipo africano. Estamos sobre el tiempo casi cumplido. Brasil buscando el empate. Con 10 juega Camerún. Con 11 el equipo de Tite. Los bombazos de esta Copa del Mundo. De Japón con Alemania. De Japón con España. Esta noche de Camerún con Brasil. El mismo de Arabia con la Argentina. Vivimos la Copa del Mundo. Viene el centro de Dani Alves. La bajaba en atrás. Tiene el empate de Gabriel Martinelli. Lo pierde cuando la bajaba de atrás de todo Marqueña. Lo pierde. Gabriel Martinelli parece que va a ser victoria de Camerún, Ariel. Mucha gente brasileña en el área. Qué gol se perdió en realidad. Le quedó muy incómoda. Se chocó con la pelota. Le queda atrás. Ve cómo hace con el cuello. No puede cambiar la dirección demasiado. Partido histórico. Partido histórico. Más allá de lo que pase con la clasificación. Camerún le está ganando a Brasil. Ese gol de Abubacar es historia pura. Con el entrenador al lado. Con Zong al lado. No se lo olvida más Camerún en este partido. Y con 10 jugadores en el final porque fue expulsado por doble amarilla Abubacar por celebrar y sacarse la camiseta. Y quién le quita a Abubacar el capitán a Vincent. Está ganando Camerún 1 a 0. Para la alegría de Samuel Eton, uno de los palcos. Otro bombazo de esta Copa del Mundo. Lo estás viviendo, lo estás sintiendo. No me digas que no. Lo estás disfrutando. En la pantalla de Tice Sports. Camerún 1, Brasil 0. Con 10 Camerún. Viene el centro. Brasil quiere empatarlo en el final. Pelota de Dani Alves. Puede ser la última. Viene el centro de Dani Alves. Buscaba a Gabriel Martinelli. Marquinhos tiene empate y lo perdió increíblemente insólito Bruno Guimarães. Lo perdió Bruno por encima del travesario. Aguante corazón, aguante. Aguante Camerún, aguante. Saque de arco. La verdad es que no merece ganar Camerún, pero Marquinhos muy claro. Qué pase dio de pecho Marquinhos. La pelota le queda muy arriba. ¿Cómo hace para bajarla? Miren dónde le queda. Miren, miren, miren. Altísima. No puede. Quizás con un planchazo debería haberlo intentado. Y es el final del partido. No hay más tiempo. Acaricia la victoria el equipo africano de Sun. Histórico triunfo está consiguiendo Camerún. Parece que Camerún le va a ganar a Brasil. Con gol de Woubakar. Su capitán. Expulsado. Con 10 juega Camerún. Camerún le está ganando a Brasil por 1 a 0. Miro, reloj y marca. Al igual que el árbitro del partido. Le va a dar una más al equipo verde-amarelo. Hoy vestido de azul. Se adelanta Marquinhos. Va para Gabriel Martinelli. La tira para adelante. No llega Gabriel Martinelli. Será saque de meta para Camerún. Que acaricia una victoria histórica en la Copa del Mundo. Final emocionante cuando Brasil lo tenía. Iba a buscarlo con mucha gente. A Titén no le gusta nada. A Titén no le gusta nada. Por más que sea un partido más, no le gusta nada. Y la alegría de Son. Miren el pase fuerte, enorme que pone el golazo. Señoras, señores, amigas del fútbol. Con este gol de Aguabacar. Histórica victoria de Camerún. Ha ganado Camerún. Camerún 1. Brasil 0. Brasil clasifica puntero. Y Suiza hasta aquí segunda. El equipo africano, a pesar de una victoria inolvidable, histórica, memorable. Con 10 en el final. Le gana Brasil, pero parece que no le va a alcanzar. Y será Suiza que se meterá en los octavos de final de la Copa del Mundo. Se ha terminado la noche en el Lusail. Un partido vibrante. Cuando hay final de Suiza. Suiza acaba de confirmar su pasaporte a los octavos de final. Suiza acaba de vencer en el estadio 974 de Doha. Al seleccionado de Serbia. Suiza 3. Serbia 2. Suiza 2. A octavos de final. A pesar de la derrota de Brasil. El equipo de Tite logra mantener el liderazgo de este grupo G. Final del partido. Enorme victoria de Camerún. Pero no le alcanza para meterse en los octavos de final. Nos vamos. Nos despedimos. Un placer enorme. Querido Ariel Rodríguez. Igualmente. Un abrazo. Mañana estaremos junto a Ariel Senociaín. Junto a Gastón Edul. Para la Argentina Argentina. Frente a Australia. Buscando una nueva ilusión argentina de fútbol. Soñando con los cuartos de final de esta Copa del Mundo. A ustedes gracias por su compañía. Batacazo Mundial. Perdió Brasil. Ganó Camerún. Pero no le alcanzó al equipo africano. Se ha terminado la noche en el Lucein Stadium. Camerún 1. Brasil 0. Brasil líder de su grupo. Octavos. Jugará el lunes frente a Corea. Escolta a Suiza que le ganó a Serbia. Y Suiza se mete en los octavos de final. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana. Cuando vuelva a vivir el fútbol. En el canal del Mundial. En el canal de Argentina. Tengan ustedes muy buenas tardes.